11 minutos después de las 4 de la tarde, Don't Stop se llama esta canción, decíamos que estamos en el inicio porque hoy arranca la cuarta edición del Festival Internacional de la Semana del Arte Trans un festival que cada año ocupa espacios culturales de referencia a la vez que apunta a llegar a territorios de Montevideo dice, a través de distintas expresiones como la música, el teatro, la danza, la fotografía y las artes plásticas esta vez, esta cuarta edición tendrá la participación de 28 artistas trans, travestis y no binarias provenientes de Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Canadá, España y Francia es organizado por la Secretaría de Diversidad junto a LA Contractual, Contracultural, perdón la Secretaría de Diversidad de la Intendencia y es un gustazo recibirte Kevin Roig, que gusto tenerte por acá gracias igualmente, hacía tiempo que no nos veíamos, es verdad, tuvimos la oportunidad de desfilar juntos en Melo alguna vez, ahí fue como que te conocía vos y a tu vieja y después claro, tenés que conocerlo a Kevin tenés que ver las historias de Kevin, etcétera y nada, has hecho recién decía, en Argentina sos súper conocido ¿Cuántos discos tenés ya? ¿Cinco? ¿Cuatro o cinco? Discos de estudio siete en realidad ¿Siete en total? Siete álbumes Sí, Argentina tiene algo muy especial porque es el primer país que salí de nuestra casa Uruguay y llegué a Argentina y me llevaron a la marcha del orgullo y yo nunca había ido a la marcha del orgullo sí había estado en las marchas por la diversidad y cuando llegué allá y vi doscientas mil personas con una energía que, tipo, con baldes y tambores y que no era nuestra marcha de la diversidad que eran como una careta y una cosita medio ahí, tipo, muy gay friendly, como recién saliendo del closet y ellos eran tipo guerreros que venían y yo dije, wow, qué impacto, o sea, nuestras culturas, ¿no? y como ellos me aceptaron a mí también y también cuando hice una gira con Sudor Marica en 2019 también se abrió como un abanico de público que yo no conocía que es de la gente que consume música tropical y cumbia entonces como que ahí también Argentina, como que siempre, siempre me van dando experiencias que me van como sorprendiendo, todo ha sido sorprendente Yo recién decía que te conocí en Melo, Melo es tu ciudad natal, ahí es donde arrancó Montevideo, Montevideo, yo pensé que eras de Melo Mi madre y todas mis familias de Melo, entonces mi madre y toda mi infancia me crió allá pero en realidad nací acá en Montevideo, hasta mis dos años estuve por acá Mirá, mirá, y tu madre además es muy conocida en el ambiente musical, en el ambiente de la comparsa de Melo Sí, es muy carnavalera de años, desde muy joven también, ¿no? Incluso en décadas cuando la mujer era estigmatizada y muy criticada por salir y sobre todo mostrando partes del cuerpo en el carnaval y mi madre siempre fue como una guerrera que también me dio el puntapié a mí, ¿no? Para entrar en el carnaval por una puerta que hasta el día de hoy se siguen abriendo siempre oportunidades porque hoy vos mencionabas que nos conocimos cuando yo trabajaba con Rapaduras de Subuco el día de hoy tengo mi propia agrupación dentro del carnaval que es también importante haber logrado Yo empecé a los dos años siendo gramillero imagínate todas las evoluciones que pasé o sea, llevé banderas, toqué tambor, salí de bailarín con plumas, sin plumas, como que muchas asignaturas A mí me presentaron a tu madre, no me acuerdo el nombre de tu madre, soy horrible Carmen Acosta Carmen Acosta Me la presentaron como la gran vedette de la historia de las comparsas de Melo y de Cerro Largo Sí, yo creo que mi madre fue una gran, es una gran vedette porque cuando ella baila tiene algo que es muy particular en ella que no sé cómo hace, que mueve las orejas y los hombros y los senos y mueve todo al mismo tiempo, es algo escandaloso y también lo que siempre llamo mucho es su color de piel y su exuberancia porque es una mujer siempre de cuerpo grande, así barroco y un color de piel súper negro, mucho más negro que incluso mi color o sea, mi madre tiene tonos más fuertes que yo sus hermanos también son como matriz africana madre Claro, claro y pará, ¿vos tenés matriz africana por el lado de tu madre? Sí, por el lado de mi madre y de mi padre por los dos, sí en realidad mi fisonomía difiere mucho de la familia de mi madre y es más volcada la familia de mi padre que somos cuerpos más alargados que la de mi madre que son como más barrocos entonces venimos de diferentes tribus Claro, eso te iba a decir, ¿no? ¿Se supone? Cuando yo era muy chiquita mi madre me notaba que tengo una deformación en el nivel del tórax, así, ¿viste? Mi caja y, por ejemplo, estos huesitos así En los huesos del codo, ahí medio salido ¿Viste? Salido como hacia afuera y ella decía que yo me estaba deformando cuando ella me lleva a diferentes médicos deducen que mi fisonomía tenía nuestros rasgos ancestrales de negros africanos que habían sufrido hambruna y que no eran del territorio de donde nosotros pensábamos sino que eran de otros lugares por eso mi cuerpo es bastante como alargado o sea, mi cuello, todo Claro, ¿y qué estudiaste vos de tus ancestros? Porque también está bueno decir hace, no sé, vas a decir ahora cuánto capaz que cinco o seis años nos encontramos en el Teatro Solís y eres el primer artista trans afrodescendiente que iba a actuar en el Teatro Solís Sí, eso fue Parecía rarísimo porque estaba en el 2020, no sé, 2019 Sí, 2021, 2021, el día de Candombe el día de Candombe después de la pandemia y todo que fue el regreso y yo, cuando a mí siempre me gustó la música pop de hecho soy popero pero vos sabías que cuando hubo un click en mi mente que yo me dije digo, yo no puedo faltarle a mis antepasados que hicieron todo un camino también en Candombe y entonces yo como artista nuevo y joven ¿qué voy a dejar yo? y ahí fue que surgió la idea con Lechuga Zafiro y F5 con los chicos de Cuarém de empezar a hacer ese Candombe electrónico que hoy también es parte de nuestra identidad porque son sonidos que no todos los artistas lo llevan a la escena en la escena en vivo y a la escena produciendo cosas sonidos como Macumbia, Quilombo y Swag que son canciones donde nosotros metemos sonidos electrónicos con Candombe porque también son nuestras raíces pero también tenemos que dejar como bueno, hasta acá llegamos con esto y nosotros queremos dar para adelante es esto otro porque es como decodificar algo y así mismo codificarlo para lo próximo entonces pienso yo que mis ancestros estarán felices porque con todas las cosas que he hecho he irrumpido, he roto reglas siempre es de... ahora voy a hablar de todas las reglas que estás rompiendo y que has roto pero averiguaste más o menos de dónde eran en mi familia entre... hay gente que viene como de Angola y hay gente que venimos de Egipto las familias de mi padre son más egipcios que las familias de mi madre son más negros los otros son más claros y más alargados mirá, y podés averiguar tipo abuelo... no, mis abuelos... la historia que nos contó mi abuela es que nosotros venimos o sea, ellos vienen de Brasil nuestras bisabuelas y por ejemplo, mi abuela no fue a la escuela mi abuela fue hasta primero a su primaria y su madre falleció y después ella se quedó asistiendo en la casa de familia o sea que mi abuela también fue... su infancia fue, entre comillas, esclavizada porque no tuvo acceso a la educación tuvo que trabajar en la vagina de hecho, quedó embarazada muy joven o sea que la historia de mis antepasados también viene como ese flagelo que quedó de la esclavitud Ramón Farías, que es una artista de nuestra comunidad allá afro de Melo también, toda su historia natal viene también con abuelos que vienen del Brasil o sea que toda nuestra familia que se arraiga ahí en Melo por lo general somos todos derivados de gente que se venía del Brasil buscando nuevos horizontes y nuevas fronteras entonces se arraigan ahí en Melo y ahí derivamos todos nosotros que somos, creo que casi que una misma tribu porque en Melo tenemos casi todos los mismos apellidos si no sos Silva, sos Rodríguez, si no sos Acosta o sea, somos pocos porque también todos los registros de la gente africana se hacían por sorteo o sea que cada cinco negros tenían el mismo apellido o sea, era un sorteo claro, aunque no fueran terminaban siendo todos parientes aunque no fueran Rodríguez terminaban siendo porque llegabas después de la costa que empezaba Rodríguez de vuelta Morales y Silva y Da Silva todos apellidos como todos con connotación brasilera todos Da Silva, Rodríguez, Donacimento todos esos apellidos así son los que tenemos nosotros allá y seguramente también por la frontera con Brasil es que tus ancestros, tus abuelos y demás quedaron por ahí sí, seguramente pero no, también a mí yo tengo a mí me pasó que en la escuela nosotros por suerte nos educaron bastante sobre lo que fue la esclavitud cómo evoluciona el hombre negro o el ser humano negro en nuestra sociedad entonces también en un momento de todo esto y también tengo mi historia personal porque yo conocí a mi padre a mis 18 años que para un pibe hoy por hoy llega a ser traumático también porque durante toda tu infancia tus propios amiguitos te dicen ¿y tu padre? ¿por qué no te vas a dar un cumpleaños? ¿y tu padre existe? ¿y cómo es tu padre? y es igual que tu madre es negro o sea, muchas cuestiones que durante 18 años te van preguntando y vos también te lo preguntas a vos mismo y cuando lo conoces decís oh, ¿qué es esto? ¿cómo fue conocer a tu padre? fue por medio de Gloria Rodríguez la senadora que es mi tía es la hermana de él pero mi padre me negó el apellido y también Gloria durante muchos años me mandaron a hacer ADN y muchas cosas como que ellos fueron la raza aria porque negaban que yo fuese parte de su familia porque ellos son esa clase de negros que se cree superior al resto por haber entrado en alguna academia y entonces conocerlo fue impactante porque mi padre me vio a mis 18 años con el pelo rojo y me dijo ¿qué tenés en la cabeza? mi padre retirado militar dijo tenés que sacarte de eso porque por la vida no podés andar así yo le dije vos a esta altura que recién te conozco me venía a decir lo que yo puedo o no ponerme imagínate yo con mis reglas siempre rompiéndolas y fue impactante pero siento que no lo necesito si necesitaba conocerlo porque es parte de mi historia es parte de cerrar una historia mi identidad mi identidad y de corroborar que todo lo que mi madre me decía era real porque también como que a veces nosotros creciamos con ciertas versiones y necesitamos escribir nuestros propios libros entonces como que imagínate ¿lo seguiste viendo después? lo vi un par de veces pero no lo saludé en la calle no me nació a Gloria tampoco la saludo de hecho la he visto en eventos pero hago como que no la conozco como hicieron ellos todos estos años ¿y vos fuiste criado por tu vieja siempre? siempre por mi vieja sí tengo la creación esa de mi madre y mi abuela que me crió con mucha ¿cómo es que se dice eso? cuando muchas supersticiones yullería música como ese ambiente comidas caseras dulces de todo lo que se cultivaba en mi casa hasta ahora antes de venir me arranqué abobras que nacieron en mi patio que nacen así sin pensarlo y son cosas que son parte también de mi ciencia o sea la gente a veces solamente ve el brillo y el glamour que uno trata de mostrar pero hay cosas que son súper sencillas y súper folclóricas en nuestra vida que son los que hacen nuestra identidad ¿fuiste de Gramichero que a los dos años me dijiste? a los dos años salí sí de Gramichero todavía tengo el bastón ¿en serio? sí todavía lo tengo en mi repista donde tengo adornos un batocito de este largo ¿y cómo seguiste tu vida artística? ¿cómo fue? porque tu madre ya ahí era vedete mi madre era vedete y como no podía dejarme en ningún lado me llevaba vestido de Gramichero al lado de ella y yo me dormía y en las fotos que tenemos yo durmiendo así mi madre le arruiné todo su vedetismo porque ella iba sosteniéndome pero el primer día que desfilé me acuerdo hasta el día de hoy que sentía como una cosa que como que me impactaba que sentía como que algo se me venía encima y era que estaba asumiendo con esa edad lo que es el grand show y exponerte adelante todo el mundo que estaba ahí sentado en las gradas mirándote entonces después de Gramichero lo llevaba como que ya sabía lo que tenía que hacer era bailar con el cuerpo que temblaba al ritmo del candombe con un bastoncito una galera después ya fue a tocar el tambor ahí ya me pegaba arriba de los dedos y ya me hastiaba y quería salir bailando entonces como que fue esa evolución después yo quería bailar con plumas y fantasía me decía no vos sos varón vos no te podés poner plumas y yo como que no me puedo poner plumas y yo veía una pluma y era como que ¿cuántos años tenías ahí? 15 o 12 yo a los 12 ya quería ser vedete y ahí ya te estás cuestionando el bueno sos varón no sabes que me pasó también claro si se me cuestionaba porque era ese momento donde hay ebullición pero también me pasó que mi madre viene una hernia de disco y deja de desfilar en el carnaval y yo señalo la necesidad de continuar su como su legado su espacio y hoy me doy cuenta cuando yo por ejemplo ocupo el lugar de vedete y cuando voy a un ensayo o desfilo en un lugar que no voy en ese espacio mis ahijados que se crían conmigo son muy pegados a mi me dicen vos no tenés que bailar acá adelante vos tenés que bailar junto con los tambores y eso me pasaba a mi cuando veía a mi madre vestida bailarina digo pero vos no tenés que ponerte ropa bailarina si vos como que uno desde la inocencia identifica que ese cuerpo merece estar ahí que es lo que yo digo cuando en la revista Puerto de acá de de Buenos Aires ¿no? porteña hay vedetes que son hombres o en otras décadas hubo más vedetes hombres la gente se burlaba y hasta el día de hoy si vos decís vedetes hombres se ríen vedetes es la persona que sobresale del resto no tenés que porque tienen las lolas soperadas ni ser hijo de ni hermana de la vedete que a mi me ha pasado en comparsas que he vivido situaciones hasta de violencia porque hay gente que no tolera que vos resaltes más primero por mi impronta mi altura mi impronta hablo cuando bailo ¿no? porque la impronta a través de la danza no solo el rap y lo que se dice lírico la impronta del cuerpo la altura los diferentes looks las expresiones eso hace que como que vos te devores a veces a cierto grupo de personas dentro de una comparsa y resaltas entonces pasas a ser el destaque la vedete más allá de si seas hombre o no yo cuando iba vestido de hombre resaltaba más igual cuando yo llegaba a ciertos lugares todo el mundo decía ah Kevin tiene una hinchada en el carnaval y yo eso lo administré lo administré pero para mi misma o sea dije no si yo tengo hinchada en el carnaval entonces tiene que ser independiente si yo salgo en samba la hinchada tiene que estar si salgo en candombie si salgo en un carro con música de rock lo que sea la gente tiene que estar para mi y el día que yo haga mi comparsa esa gente tiene que volcarse conmigo entonces como que pues un camino de 30 años si claro pero sabes que cuando dijiste estabas en una edad de ebullición una edad de ebullición supongo que muy complicada estamos hablando hace un tiempo que era muy complicado para muchos asumir asumir que vos querías ser mujer por ejemplo o asumir que tus compañeros que su compañero quería ser mujer mis primos asumir mis primos que a un primo le digan ay vos sos primo de Kevin Roy ja 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 imaginate se querían meter abajo de la tierra porque ay si mi primo es así capaz que todas las familias somos gay también porque viste que la ignorancia es brutal y fue difícil porque era como que yo me estaba descubriendo por lo tanto yo no tenía un discurso hacia afuera ni certero ni que me devaluaran ni que me aprobaran ni cero yo me tenía que con mis propias armas y mis propias dudas construirme construir mi propia bandera entonces fue difícil desde ese punto porque no tenía una maestra que me dijera esto es por acá tuve muy pocos maestros y profesores que me invitaron a su casa para tener una charla o para exponerme un ejemplo y bajarme a tierra porque también nosotros cuando estamos a los 15 años absorbemos todo lo que vemos de afuera queremos actuar como las series que vemos o los actores que nos identificamos entonces pensamos que la vida es un acting yo muchas veces pensé que la vida era un acting o sea y también capaz que me lo tomaba así como para que todo hacerlo una parodia de ciertas cosas poder reírme y no llorar tanto claro pero la sufriste claro por eso uno lo sufre imagínate que si vos tenés que hacer una parodia de tu vida para no llorar es porque seguramente sufrís y no querés llegar al llanto pero ¿y cómo se llega al punto de decir bueno ya está ya soy lo que soy? y porque cuando te acostás y eso se apaga y vos te despertás de vuelta mi amor Dios te sigue levantando todos los días y te da otra mañana siguiente y otra mañana siguiente y otra mañana siguiente si no te llevaría directo al ataúd y game over como dice esta canción que estamos escuchando game over o sea don't stop no podés parar es algo que aunque vos no quieras el juego vuelve a empezar ¿viste? es como una cosa que yo a veces digo ¿de qué me puedo quejar? si la gente podrá discriminarme puedo tener menos trabajo o más trabajo se ríen mío me apuntan pero hay gente que siempre mi madre me enseñó eso siempre hay gente que está peor que uno hay gente que no tiene agua hay niños que no tienen agua y solamente empezar que una criatura no tiene agua y yo estoy acá sentada con mi peluca maquillada con mi celular con mi billetera entonces no me podía dar el lujo a quejar por más que yo salga ahora a la esquina y me grita el negro de mierda negro de mierda tu hermana o sea hay que tormenta que viene que el primer rayo te caiga en el medio de las guampas o sea siempre voy a tener una respuesta porque es mi arma pero no me puedo achicar porque no me lo puedo permitir si no es como un boicot a mi propia libertad pero me imagino que hubiera sido dificilísimo Kevin arrancar hacer tu carrera artística desde el momento que decís se terminó se terminó el escobero o el tamborilero ahora soy la vedette mujer vedette dije que es esto y ahí me fui ¿cuándo saliste por primera vez como vedette mujer? yo creo que salí en la escuela de candombe como en el 2008 tenía una pareja y me escapé de mi pareja me dijo vos no vas a hacerse en el carnaval yo dije cuando él se durmió porque era panadero yo tengo que ser todo de cuenta esto es muy cómico como era panadero tenía que dormirse temprano y yo me fui para el carnaval y cuando se despierta de madrugada me ve en la transmisión en plena pantalla desfilando bailando como una desquiciada pero bueno es parte de mi vida y ahí le dije a él bueno si vos no querés que yo salga el carnaval me tenés que ayudar a grabar un disco y eso fue ya para el año del 2008 al 2010 pasé dos años con amigas probando cosas hasta que empezamos a grabar un disco medio que ahí con ayuda de algunos locutores de las radios de Melo y lo saqué y las llevaba a las radios y ¿qué pasó? que la gente no podía creer que yo realmente tuviera un disco y que la voz que sonaba ahí adentro era la mía y que cantaran canciones como No Pares que eran canciones como muy sentimentales o canciones casi reggaetón entonces me hizo popular entre todos los jóvenes de ahí del liceo encima yo tenía una moto tipo ninja con cuatro caños de escape y llegaba que era no sé Jaycee y Rihanna en el mismo cuerpo entonces bueno eso hizo un punto a pie que me hice conocido ahí y eso como que apagó lo negativo que se veía ¿no? porque también había muchos pibes que soñaban con entrar al estudio y hacer música y poder hacer las fotos y poder tener un listado de canciones que diga esta es mi identidad y esto es lo que quiero mostrar yo o salir en el canal de la ciudad haciendo performance todas esas cosas que yo hacía y a la gente como que le llamaba la atención o los motivaba mirá que loco lo estoy deduciendo ahora los motivaba a liberarme ellos a mí liberarme de un calvario que ellos me ponían como que me crucificaban por ser como yo era y decirlo porque hay muchos casos Melo es un pueblo chico pero hay muchos casos de gente conocida del medio de Melo que son hombres hétero toda su vida y llega un momento dejan su familia y se travisten o hacen un click y lo mío no fue así yo siempre dije lo que era o hacia dónde quería ir lo que me gustaba entonces siempre siento que yo no le debo nada a nadie porque yo no fui hipócrita yo no generé una familia ni formé una familia desde las máscaras y las mentiras entonces yo siempre fui una persona real no le debo nada a nadie incluso ellos si me deben a mí porque me deben respeto entonces como que con esas bases yo dije bueno yo no le debo nada a nadie ahí quise venirme a Montevideo me instalé acá y ahí gracias a Mundo Afro fue que empecé a presentar música en vivo porque obviamente vos en el estudio podés hacer cosas pero después en el vivo ¿qué pasa? hay que mostrar hay que mostrarlo y Mundo Afro me dio esa plataforma del 2010 al 2012 me tuvieron dos años aguantándome ellos presentando mis shows de stand-up y muchas cosas que hacían muy varieté y teatral ahí llega Dani Umpi a la audiencia del show y me dice me encanta lo que vos haces vamos a hacer un festival con contrapedal que es su sello y queremos que vos estés y cantes todas tus músicas de este disco Glamazon que ya estaba presentando en el 2012 dije ay guau bueno y ahí Dani Umpi me dio una mano estupenda me conecta con gente de Argentina para producir música y bueno para ahí y acá vamos y vamos a hacer una pausa acá y me seguís contando porque estamos recién arranca toda la carrera y todo lo que has hecho has, no sé has estado en exposiciones en Argentina has tocado has bailado lo del Salón Nacional lo del Salón Nacional por ejemplo en Argentina estamos charlando con Kevin Roy que forma parte de los artistas que entre hoy y el sábado van a estar presentándose van a estar exponiendo su arte en la cuarta edición de la Semana del Arte Trans con 28 artistas de distintos países hay gente que se comunica atrás del 098 97 9 97 9 dice no sé quién es pero no lo saco pero es un crack creo que ya lo quiero dice alguien saludos y admiración para que se me fue escuchándolo se nota que es tremendo crack no cambia nunca compañeros saludos de Playa Pascual gente que se está comunicando vamos Playa Pascual que mi músico Carlos Hernández de Playa Pascual que es un genio tremendo músico de nuestros tambores y genial que se va ahora a Argentina a dar clases Juan José dice en Rapadoro de Osobuco bailaba en el 2014 en Melo tengo la camiseta cuidada fue hermoso dice Juan José yo también tengo la camiseta guardada de Rapadoro de Osobuco fue fenomenal Rapadura fue fenomenal fue maravilloso Rapadoroso yo quiero volver en el carnal que viene voy a ir aunque no esté Rapadura pero alguno de mis amigos vos en tu compadre no se hagan algo en Magia Negra salida en Magia Negra Magia Negra en la tuya y que hacen en Magia Negra candombe electrónico voy seguro la Magia Negra llevo el piano llevo el tambor piano hola Kevin gran artista talento te conozco a tu mamá también brillante artista y persona lo mejor siempre para ustedes dice Ariel gente que se está comunicando un capo Kevin dice Margarita hacemos la pausa y charlamos porque acá llegamos hasta mundo afro casi nada más de acá para adelante un poco más a Kevin Roy estamos charlando con Kevin Roy en el inicio de la cuarta edición de la semana del arte trans que va a estar el próximo sábado con un montón de actividades que se desarrollan bueno desde hoy en el teatro Solís que está la apertura no sé después mañana martes la exposición de fotografía en la sala de la zarófana en el intercambiador Beloni el miércoles simposio latinoamericano de arte trans en la sala de Almir Agustín exposición guerreras futuras Sofía Saunier en cestras posiciones del subte etcétera 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 muy bueno como interpreta ella todo eso el sábado vas a estar en el espacio modelo desde las 2 de la tarde hasta las 10 y media no todo el tiempo va a ser feria de artes gráficas y emprendimientos taller de ilustraciones para niñas y adolescentes y bueno el show musical con cierre de Mochi Kevin Roy Andy Falcone Electra Benja Runco y DJ Josefina con Josefina con H bueno algunos de los principales exponentes de la cultura LGBT del Río de la Plata vamos a estar ahí me parece bien pará llegamos hasta antes de la pausa llegamos hasta Mundo Afro y cuando explotaste cuando empezaste a grabar discos te fuiste a Argentina a actuar Dani Dani Umpi tuvo mucho que ver ahí no? gracias a Mundo Afro que me dio ese espacio llega a la audiencia Dani Umpi a ver pasa que yo hacía como por ejemplo viernes y sábado viernes y sábado entonces empezaron a venir todos los viernes y sábado viernes y sábado eran las mismas personas porque era cena show había un restaurante en Mundo Afro cuando era ahí al lado de en el mercado claro te daban una cena y mientras estabas en la cena aparecía una travesti que se cambiaba 20 veces de vestuario y peluca y todo era yo entonces hacía música soul que llegaba hasta el arambí no llegaba el pop electrónico todavía ahí claro y si estaba escribiendo cosas y ahí bueno que los chicos me invitan para el festival del sello de Dani Umpi lo hacemos ahí yo todavía no tenía mi segundo disco seguía manejando el primero con una imagen muy bastante gay masculina o sea no usaba sutienes ni top ni me pintaba los labios usaba pestañas suponte pero nada más que eso imagen masculina y conozco en la marcha de la diversidad de 2012 que la primera marcha que toco que fue acá en la plaza de independencia en mi escenario conozco a los afros LGBT de Argentina a Carlos Álvarez que había sido el primer matrimonio que se casa en Argentina cuando la ley de matrimonio igualitario con su esposo Martín los conozco acá y me dicen tenés que ir a la marcha del orgullo en Argentina porque necesitamos referentes afro no tenemos ni drag queens afro ni artistas afro no tenemos la cuota afro cubierta en el escenario le digo bueno vamos yo voy voy con mi música divina bueno y que llego a Argentina a cantar en el Congreso de la Nación ante 200 mil personas que no me conocían y fue como estaba Leo García Elía Cruzet artistas que yo escuchaba desde niña y digo esto es muy fuerte para mí la gente me va a tirar piedra y no todo lo contrario fue tan mágico que la gente adoró todo lo que pasó y bueno y de ahí muchas cosas de ahí surgieron un álbum de remixes con gente de Argentina y también de Sao Paulo porque a los meses ya estaba en la parada gay de Sao Paulo representando a Uruguay donde me dieron un premio y un homenaje para nuestro país justamente por todos los cambios que Uruguay como país de Latinoamérica había logrado hasta el año 2013 legalización de la marihuana despenalización del aborto matrimonio igualitario matrimonio igualitario la ley antirracista o sea que las personas negras ya teníamos nuestro también nuestro escudo ahí que en el Brasil también hay una lucha antirracista histórica y con muchas cosas que aún hacen falta cambiar entonces para ellos todo eso de nosotros había sido muy importante y me llevan ellos a Sao Paulo y ahí sigo conociendo productores y DJs entonces se volvió como una máquina que yo ya no la podía parar un día me dice una chica que me entrevistó para el país y me dice has tocado la esplanada de la intendencia varias veces y cuando fui a contar había tocado siete veces en la esplanada de la intendencia de Montevideo eso para un artista que viene desde el interior del país desde Cerro Largo y desde un barrio tan carenciado como el mío es histórico pero no soy histórico porque sea yo el que lo protagoniza es histórico que los astros se hayan acomodado para que eso suceda porque no creo que ni siquiera los artistas que están en el line up conmigo en el festival han tocado siete veces en la intendencia y no solo en las marchas también he tocado gratis para la intendencia en las fiestas de diversidad que se hacían la intendencia 2011 al 2015 toqué gratis todos esos años ahora nos pagan un callé bárbaro le pagan al dispósito bárbaro pero yo toqué años cuando no pagaban callé a los artistas diverso a los que traían una banda de rock y le pagaban el callé pero los que éramos LGBT tocábamos porque nos estaban dando el escenario entonces a veces la gente también me duele cuando la gente dice ay porque esta siempre toca o esta está acomodada o esta mi amor yo también canté gratis y también tuve que clavar tablas en el piso para que se suban las otras a menear la cola encima y alucirse o sea también hay una cosa de derecho de piso que a veces no se entiende artísticamente hablando y tuviste que pagar más derecho de piso seguramente por afro LGBT interior o sea tenías todos los boletos para tener que pagar todos los derechos de piso y muchas cosas y mucha discriminación de nuestro propio colectivo a veces la gente dice se autodiscriminan en nuestro colectivo yo trabajé en boliches gay que me contrataban para estar todas las noches los boliches que era una cosa al principio yo decía wow buenísimo al final era tedioso tenés que levantar estar todas las noches ahí adentro con las mismas músicas haciendo performance soportando todo lo que también es el ambiente de consumo por eso en un momento de mi carrera me alejé de lo que fueron los clubes nocturnos porque me cansé y también veía como había clasificación de todo o sea todo era clasificación clasificación y un poco como que eso también fue lo que me llevó al hip hop pasé de la música pop dance y el pozo electrónico que me llevaba a esos ambientes a hacer algo que me llevaba a las plazas a hacer algo que me llevaba a otro tipo de lugares con los que podía tener otra impronta porque la impronta marica termina siendo muy superficial también todo lo extravagante y lo bonito y lo carnavalesco termina siendo superficial y creo que el rap me dio eso el rap me dio poder hablar desde otro lugar poder comprender las realidades de otras cosas y entender también cuál fue mi misión dentro de todo esto del arte porque tampoco es voy a escribir letras que suenan lindas y que se pueda bailar sino dejar un mensaje contundente entonces también tuve como asignatura poder hacer un disco de rap con raperos porque no es solamente hacer un disco de rap travesti de una travesti que se encierra en un estudio hacer un disco de rap con raperos que también hacen rap en sus diferentes lugares diferentes áreas y ciudades porque en el ambiente del rap nosotras somos muy discriminadas es casi como el fútbol el rap para las personas disidentes y diversas es muy difícil a mí me pasó de raperos que me guardeaban arriba de un escenario porque querían seguir cantando y no darme el lugar para que comenzara mi espectáculo o sea y yo con todo mi equipo así abajo esperando el momento y los tipótipos somos nosotros los patrones acá y de raperos blancos por general los raperos negros me respetan la mayoría que conozco tenemos buenas relaciones pero a veces el rapero hombre blanco es muy difícil y el que hace reggae en Argentina en Buenos Aires también porque cree que lo descubrió él y porque cree que es el que está llevando adelante el movimiento como circuito de muchos artistas que cuando vas a ver no representan a la comunidad afro hace mucho tiempo cuando se hizo el Bahía Rock en La Paloma o sea es que me estoy tratando de acordar y es horrible que no me acuerdo el nombre de un cantante de reggae afro argentino seguramente lo saque rápidamente yo no me acuerdo me comentaba que una de las cosas que le gustaba de venir a Uruguay era que encontraba mucha comunidad afro no solamente en el candome en el reggae en un montón de actividades y que él sentía como que estaban muy solos en Argentina la comunidad afro la comunidad afro y la comunidad afro que hacía reggae además claro yo creo que sí total es que están muy divididos por sectores bueno las disqueras ya sabemos lo que también es la gran máquina que maneja también los estilos musicales y qué es lo que va a sonar durante tanto tiempo y cómo suena entonces bueno yo estuve en Argentina y también me involucré ahí y en mi país también me he involucrado también en los movimientos de música urbana y te digo es difícil es difícil la música tropical porque los artistas y los grupos de música musical son pocos los que trascienden tenés 20 artistas haciendo plena que son haciendo covers de músicas que suenan en América Latina lo que suena en Puerto Rico lo cantan en plena acá y ¿quién escribe? ¿quién hace un sonido que no es el que está en el radio ni el que te vende el puertorriqueño? porque si no al final todos hacemos reggaetón y música latina y pop latino latin pop nosotros tratamos de hacer candome electrónico porque queramos un género que sea nuestro que no sea otra cosa porque ya hoy en el hotel discutí con una chica que correte de arriba delante de la placa que va a sacar una foto digo por el primero dirígite bien para verte voy a sacar una foto sí porque yo soy argentina y porque esta placa es de Gardel ¿y qué derecho te da vos que seas argentina y que la placa sea que diga el nombre Gardel a que me corras a mí que yo soy uruguaya antes que voy estoy parada acá en mi espacio o sea todo esto es tuyo esto es mío o sea el tango de quién es esto de quién es el candome dentro de unos años de quién es porque en argentina yo cuando empecé a ir habían dos comparsas ahora vas y hay desfiles llamadas en santemo sí claro yo estuve por ir el año pasado bueno cuando en el desfile llamadas de argentina paguen más que en el de Uruguay van todos para allá y el carnaval es de allá entonces como que nosotros tenemos esa lucha interna también como que no nos roben esto no nos roben el otro este es nuestro espacio hasta acá hemos conquistado como yo te decía estar siete veces en la esplanada con mi impronta que no es que voy y canto de trajecito y corbata canciones que quedan bien decir no mis canciones dicen culo dicen tetas dicen te la meto dicen tengo banana tengo esto lo que me cuelga o sea me los paso por el culo o sea son frases reales de nuestra vida real que nos pasan a nosotras porque nosotros cuando una persona se mete contigo o te dice lo que sea o vos ves en otra otra situación yo he estado separando en boliches tipos que le van a pegar a mujer y yo no puedo creer hay 60 personas todas en la calle mirando como pasa la pelea y ninguno dice nada yo me meto yo soy de la persona que yo me meto a mi no importa que yo sea Kevin Roy si me van a pegar yo también voy a pegar seguramente pero no tolero eso de ver como pasa en todos lados ver y nadie hace nada como que ahí ya no ahí me enloquezco ahí empieza mi revolución tu revolución como la canción pero tu revolución hoy cual es a que le estas escribiendo a que le estas cantando o que queres mostrar porque sos bastante más que solamente cantante creo que le sigo escribiendo todo al amor al amor y al desamor toda la vida le escribí me encanta bueno por ejemplo el reggae cuando escucho reggae o voy a producir una pista de reggae siempre escribo cosas románticas eso es algo que no se porque será que vos Marley me dejó mucho amor en el corazón si por ejemplo cuando hago rap viejo escuela ese rap trap ni esas cosas modernas cuando hago ese tipo de rap súper agresivo es como que me nace una energía que digo bueno ya tengo que llegar y cuando llegue decir lo que nadie dijo es como que me nace eso pero es parte o sea si estoy haciendo una música travesti no puedo hacer o sea me pasó en un momento que yo me inspiraba en músicas como de Rihanna Beyoncé Britney Lady Gaga todo lo que escuchábamos mucho tiempo porque pensaba que si yo me adaptaba a eso podría lograr una aceptación más rápida que creo que de hecho fue así en cambio cuando yo hice el rap que sentía que iba a ser más genuina y que la gente me iba a entender más mi propio colectivo travesti me decía ¿por qué rapeas con tipos? ¿y por qué hacen ese tipo de letras? como que mi propia comunidad se lo cuestionaba porque era muy impactante para algunos claro sabes que ahí te voy a hacer una confesión nosotros nos encontramos en Ñangapiré hace unos años en una guitarreada en la casa de Ferreira de Ñangapiré Johnny Ferreira con una barra ahí se armó tremenda guitarreada con un guiso no sé a las 3 de la mañana 2 de la mañana y gente que no te conocía decían ahí viene el Kevin va a venir el Kevin va a venir el Kevin y apareciste vos con toda tu impronta ¿no? entonces es como que me dijeron me partió la cabeza porque yo tenía como cuadrado la comunidad LGBT o el travestismo o como le quieras llamar marica como le quieras llamar que son que se hacen llamar por nombre femenino claro claro como que también rompes las reglas ahí vos sos el Kevin para todos quiero pedir este paréntesis que estoy todo el tiempo con un goteo nasal porque estuve horas en la oficina del club climatizada con aire acondicionado entonces ahora estoy con un goteo nasal horrible disculpen por favor si una de las partes yo siempre uso mi cuerpo como espacio de lucha o sea mi cuerpo es mi bandera o mi cuerpo es la plataforma con la que yo voy a la guerra o sea mi sonrisa es la que tiene que matar a todos los que me van a matar vienen a atacarme a mí o sea que yo con mi sonrisa tengo que bajar cabeza con mi impronta tengo que paralizar personas o sea si vos te subís a un escenario donde hay 200 personas que vienen a hacer revolución y te van a apretar tus oídos bueno podés venir a cantar chicle moco no o sea tenés que venir con algo fuerte entonces también eso no cambiarme el nombre yo siento que es el primer impacto cuando la persona dice Kevin y la persona me dice ay no pero vos no te podés llamar Kevin a veces lo hacen desde el corazón vos tendrías que llamarte otro nombre llamarte no sé ponete Naomi cualquier nombre que haga referente a algo parecido a lo que sos pero de allá no de acá y yo digo no porque Kevin es el nombre que me puso mi madre o sea es mi nombre registral es el nombre que tengo desde cuando nací es un nombre re importante porque lo eligió ella y tiene algo que no sé por qué pero tiene algo y además de la imagen que le doy yo que es muy controversial pero siento que eso es lo que no sé si alguien se acordará de Alberto Restucia que era como no bueno del teatro uno de Alberto Restucia claro del teatro uno él siempre como que viste eso no como que la palabra no sea lo siempre buscarle la vuelta de rosca la quinta pata de gato y siento que eso es lo que representa el Kevin Roy en mi persona que las personas ven una imagen bastante femenina pero con un nombre masculino que sigue haciendo un clic el por qué el nombre ese y no te lo cambiás en un momento dije en una entrevista en EPA antes que vos decieras EPA y me dice ¿qué nombre me iba a poner? dije Guasunambi que es el nombre de un cerro en el Cerro Largo de la historia cuenta que cuando llegaron los españoles la India se enamora de un español y el cacique no quiere esa relación entonces manda matar al español y a la India y entonces en el cerro donde muere la India son dos cerros que forman los senos del Guasunambi entonces yo me iba a poner el nombre Guasunambi por el Cerro Largo pero en realidad nunca pensé en cambiarme de nombre lo dije a modo de chiste porque Kevin Roy me parece que representa muchísimo lo que soy yo dijiste Cerro Largo y también está bueno decir que entre las muchas cosas que vos representás desde tus principios y desde tu ética para vivir la vida vos la mayor cantidad de veces que podés te ponías el camiseta de Cerro Largo amo Cerro Largo poniendo por dentro de la de Boca porque estuviste en Boca estuviste en Argentina son muchas historias que me llevan a diferentes clubes vos te ponés la de Boca y yo guardé soy popular soy popular soy popular no mira me empezó el Cerro Largo porque es de nuestra tierra y también por eso porque nosotros hicimos un proyecto que se llamaba apropiación cultural apropiaciones invertidas donde nos apropiamos nosotros los diversos de lugares donde hemos sido desplazadas históricamente muchas gracias muchas donde hemos sido desplazadas muchas veces donde vos vas y sabés que si hay una travesti o una gay o una mariquita va a haber bardo y yo en mi mesa de trabajo dijimos me parece que el lugar que tenemos que no combatir pero sí donde meternos es el fútbol ay no todos imagínate todas maricas ay no 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 el fútbol no el fútbol dispara problemas el fútbol no sé qué es muy violento violencia yo dije no acá no hay violencia nada porque bueno como algunas personas sabrán yo tuve un par de relaciones con algunos jugadores de primera división que fue por ahí que salió que salió como eso a la luz de los diferentes clubes y Kevin como esas imágenes mezcladas entonces la camiseta de Cerro Largo porque es de mi pueblo pero qué pasa cuando empezamos a hacer la gira en Argentina Carlos mi amigo vive ahí en el barrio La Boca y en La Boca era todo La Boca el almacén La Boca la tienda La Boca la boca la boca la boca la boca la boca ponete una camiseta de Boca y andate para la marcha del orgullo 500.000 fotos con la camiseta de Boca entonces fue como que para el argentino también fue una imagen de ¿cómo te llamas? Kevin Roy negra y de boca y con tacos para acá ¿qué haces acá? o sea no no muy fuerte entonces llegamos a Córdoba y ¿qué pasó? que la gente de Belgrano quería adoptarme con su camiseta entonces venga camiseta de Belgrano y vamos para el estadio y vamos a grabar el documental ahí sobre justamente apropiaciones invertidas ¿cómo llega una travesti negra de Melo a Córdoba? al estadio todavía el día del cumpleaños de Belgrano no, no cerrarlo en el estadio con nosotros grabar eso ahí y toda la gente afuera ahora no, ahora no no queremos a festejar ¿qué? ¿ustedes habían cerrado el estadio porque estaba esto acá dentro grabando? basta pero todo ese esfuerzo a donde nos lleva a ganar el Salón Nacional en Argentina en 2021 y 22 entonces nuestra obra estuvo por todos los museos de Argentina recorriendo con ese mensaje súper importante o sea ¿cómo se siente una persona que por ejemplo le gusta jugar al básquetbol al fútbol y es travesti ¿cómo te integras en un equipo? entonces hacemos otra plataforma que sea deporte de diversidad porque si hay una diversa jugando en el deporte tradicional no lo va a pasar bien armamos otra plataforma entonces para lesbiana otra plataforma de fútbol para gays otra plataforma de fútbol para travesti entonces al final tenemos que hacer miles de plataformas para que todo el mundo juegue conforme no entonces por eso nosotros nos metimos en los clubes ahí y después se fue volviendo una batahola que terminé hace poco en Peñarol con todo el tema de Jonchenko que fue muy 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 pegado pero en realidad pero pegado ¿sabes por qué? por eso porque sigue habiendo un estigma y lo que asombra y el cuco es lo que pega lo viral lo hacen los cucos bueno de hecho la relación de Mbappé por ejemplo fue muy viral y fue como muy como Mbappé jugador de fútbol de este tipo tiene una relación con travesti trans no sé exactamente yo creo que está buenísimo si era una chica trans una chica trans yo creo que está bien y que se hable a mí siempre se me juzga porque ¿por qué lo dijiste? ¿por qué lo dijiste? ¿por qué dijiste que andabas con ese jugador? porque lo quemaste no yo no lo quemé porque él cuando me conoció sabía que yo era una figura pública sabía que casi toda mi vida es un reality porque todos los años estamos haciendo un reality diferente de diferentes cosas de diferentes momentos entonces creo que incluso ese perfil que tengo yo les atrae también a muchos deportistas no solamente de fútbol porque bye a mí o las traigo yo o personas de mi género yo creo que hay mucho más normal de lo que parece lo que pasa que como no se dice no se muestra por eso te preguntaba en un momento hoy que se muestra porque la gente tiene miedo mostrarte en el miedo de la burla en ese momento Melo afrodescendiente o negro vamos como dice Rada yo no soy afrodescendiente yo soy negro este negro saliendo del closet de Melo en la adolescencia y estamos hablando hace un montón de años no te voy a sacar la edad pero ahora sigue sucediendo bueno y tuve también otro gran apoyo además de mi familia que es el apoyo en la fe que en nuestra comunidad LGBT diversa lo hablamos muy poco porque en realidad históricamente ciertas iglesias nos han dejado fuera de todo lo que es contemplación son el demonio para algunas iglesias para algunos representamos otras cosas claro pero dentro de cada uno está la historia que uno hace en la fe con Dios con Dios o con el creador o con quien sea el manifiesto de fe que se tenga a mi mi madre me crió en la religión católica cristiana y yo cuando iba a la capilla y era monaguillo porque yo era la que tocaba la campanita este monaguillo no sabía claro era la que tocaba la campanita para empezar a la misa y era la que estaba al lado del cura haciendo todo porque yo era la que sabía todos los pasos de arriba de la mesa nadie tocaba mejor el altar que yo pero te digo que sabes que le decía yo ay yo quiero ser famoso un día yo quiero hacer música hacer música en vivo porque la gente baile y yo divertirme haciendo lo que yo me gusta hacer y creo que también eso me sirvió porque realmente se lo pedí Dios me lo cumplió entonces creo que la fe es un canal muy fuerte que a las personas que somos vulneradas nos hace fuerte porque te vas a agarrar de las paredes la pared está en el mismo lugar es agarrarte de algo que sea espiritual que levante tu espíritu porque nos podemos nutrir de información nos podemos nutrir de diversión pero si no nutrimos nuestra fe y nuestro espíritu con luz o con energía divina es difícil sobresalir a todas las cosas a las adicciones a la pérdida de un familiar a la ruptura de pareja a la crisis económica existencial muchas crisis que tenemos las personas que somos diferentes porque vos salís al mundo y el mundo es otra cosa no es lo que querés que vos sea ni el mundo te quiere porque muchas veces el mundo está en nuestra en contra es difícil que bien la verdad que es para hablar horas te quiero agradecer Pira vas a salir en carnaval acá en Montevideo no podés porque tenés tu comparsa en melo siempre tengo actividades en melo iba a salir en el mundo afro pero no llegué tampoco con los tiempos siempre me gusta hacer que raro no has desfilado con cuaren no no yo los amo los chicos de 40 Matías y Wilmington claro hacemos música pero no comparsa ni teatro yo siempre tuve terror por favor me parece que es muy sacrificante muy tedioso todo el carnaval entonces a mi me gusta más hacer mi expresión y el carnaval de melo que tiene algo que es de frontera porque viste que ya estamos como en huevo hay samba no se que no se cuanto entonces es otra onda y otra energía y los que nos conocen tienen que conocer carnaval de melo está buenísimo yo invito a todo el mundo yo el año que viene voy a desfilar figura que ha faltado usted este año no pude ir estoy a punto de ir no pude ir antes se paralizaba la ciudad porque decía viene tete a transmitir desde melo y todo el mundo corría por todos lados a ver que voy a hacer en la transmisión tengo una foto que para mi es histórica que es abrazado a vos y a tu vieja el primer año que desfile junto te desfile conto contigo y tu vieja pará ¿cómo se encuentra tu música? hay un montón de gente que está escribiendo pero digo bueno por ejemplo Mariana dice damos la marcha LGBT desde que decidí ir no falto a una y me siento tan bien que no quiero que termine todos somos diversos más allá de nuestra sexualidad dice alguien acá dice un saludo a vos el entrevistado de Alicia y el bimbo que grande el bimbo de Pablo la marcha es un evento histórico gente sepan que cada vez que ustedes van a la marcha y saltan se disfrazan y disfrutan se sacan fotos ustedes están cambiando el mundo y el circuito de las cosas o sea estamos haciendo marchas históricas en este país quisiéramos que hubiesen marchas en otros países de América Latina incluso de Europa incluso del África hay gente que si se viste de mujer las matan estamos hablando de realidades de verdad de este planeta o sea no todos podemos disfrutar de las mismas libertades en este mismo tiempo y en este plano donde estamos viviendo o sea seamos agradecidos de lo que tenemos porque de verdad hay gente que no lo tiene hay gente que no tiene agua y hay gente que no tiene muchas cosas que tenemos nosotros por eso a mí me nace agradecer y elijo siempre mi país he tenido oportunidades de irme afuera de irme a Estados Unidos a Europa México a muchos lugares y siempre termino eligiendo mi país por mi familia y por mí misma creo que es en el lugar que a donde yo estoy poniendo mis semillas para que en algún momento nazcan cosas y pueda estar sentada con una vejez digna espero y pueda decir mira eso lo trabajé yo y todos estamos hoy en esta posición gracias al laburo que venimos haciendo para eso también está buenísimo que se arriben hasta el sábado la semana de arte trans para encontrar un montón de artistas a Kevin lo pueden encontrar el próximo sábado al Bimbo le quiero decir que mandó un mensaje recién al Bimbo compañero mío de valores que tengo tu repique te lo devuelvo hoy mando un mensaje personal al aire gracias Kevin la verdad que placer siempre gustazo y bueno quien te diga que no salga Magia Negra Magia Negra no no Magia Negra tenés que estar porque es impresionante para quiero decir que también el hecho de que el mercado modelo se haya transformado en este espacio cultural también es histórico hello yo siempre viví por ahí cerca del mercado modelo entre Barrio Sur y también ahí en la blanqueada y tuve muchas situaciones en el mercado y tuve muchas fantasías con la arquitectura y no puedo creer que hoy vaya a estar tocando ahí ya por tercera vez creo ya que toco en ese espacio que tiene una energía muy muy especial los que no han ido tienen que ir a sentirlo es especial gracias Kevin placer gracias